¡Alpaquitay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Pide un deseo! ¿Un deseo? Que siempre estemos juntos. ¿Un deseo? Que siempre estemos juntos. Cuando niños nos prometimos ante una estrella mientras caía. Que cuando grandes nuestro amor siempre dure, siempre perdure hasta la muerte. Solo tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre. Que el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento y no se rompe. Prométeme que mía serás Alpaquitay, Alpaquitay, Alpaquitay. Mi corazón, tuyo será. Solo tú y yo me prometiste que me dijiste. Y yo te prometo que todas las estrellas del cielo serán tuyas. Y por la tarde, cuando el frío es intenso, con tu mantita nos abrigamos. Y solo así, puedo saber que esta noche no tendré penas, no tendré llanto. Porque tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre. Que el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento y no se rompe. Prometeme que mía serás Alpaquitay, Alpaquitay, Alpaquitay. Mi corazón, tuyo será. Solo tú y yo me prometiste y me dijiste. Las promesas cumplidas y los sueños dorados están aquí a mi lado, Alpaquitay, Alpaquitay. Porque aquí en la sierra los amores son buenos, se hacen lo que Dios manda, Alpaquitay, Alpaquitay. Prométeme que mía serás Alpaquitay, Alpaquitay. Prométeme que mía serás Alpaquitay, Alpaquitay, Alpaquitay. Prométeme que mía serás Alpaquitay, Alpaquitay. Alpaquitay, Prometeme que mía serás Alpaquitay, Alpaquitay. Alpaquitay, Prometeme que mía serás Alpaquitay, Alpaquitay, Alpaquitay. Prométeme que mía serás Alpaquitay, Alpaquitay, Alpaquitay. Gracias.